Mariano Rajoy Mariano Rajoy No te importa lo que hagas con tu mano Ni que seas un demócrata cristiano No te gusta el matrimonio homosexual Tú prefieres un contacto ocasional Mariano Rajoy Mariano Rajoy Mariano Rajoy Me gustan los boys Mariano Rajoy Mariano Rajoy Te conocen por los bares de Chapero Porque gasta fuertes sumas de dinero Con 50 te llegaste a casa Preparando tu campaña electoral No me importa lo que hagas con tu mano Ni que seas un demócrata cristiano No te gusta el matrimonio homosexual Tú prefieres un contacto ocasional Mariano Rajoy De gustan los boys Mariano Rajoy Mariano Rajoy Te gustan los yoy, Mariano Rajoy Oyo, yo, 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 yo ¡Mariano Rajoy! Oyo, yo, 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 Mariano Rajoy Te gustan los yoy, Mariano Rajoy Oyo, yo, yo, yo Yoy ¡En que hoy! Artungoy